Para llegar a la laguna 69 debemos pasar por la quebrada de Yanganuco, conformado por dos lagunas enlazadas, Orconcocha y Chinacocha. Se puede apreciar el color turquesa de estas lagunas, debido a que en sus alrededores, crece una variada y abundante biodiversidad. El punto de partida hacia la laguna 69 es el camping Cebollapampa. Y la ruta turística sigue por el lado derecho del arroyo que baja desde la misma laguna, el cual forma varias cascadas y cataratas. La laguna 69 es una de las más de 400 lagunas que forma parte del Parque Nacional Huascarán, el cual es considerado reserva de la biosfera por UNESCO y Patrimonio Natural de la Humanidad. Música Gracias por ver el video.